Alrededor de 170.000 edificios han resultado dañados en la guerra en Gaza. No solo es un problema humanitario, sino medioambiental. Si ahí se almacenaban químicos o combustibles, podrían causar contaminación. En Ucrania, los artefactos explosivos amenazan la biodiversidad, dicen los investigadores. Cuando explotan, pueden provocar incendios. Otros científicos en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos, intentan calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que generan las guerras y que contribuyen al cambio climático. No se miden directamente, se calculan usando fuentes diversas como la cantidad de combustible empleado o los incendios generados. Un estudio conducido en Ucrania calcula que los gases emitidos en 18 meses de guerra rebasan las emisiones anuales de países como Austria, pero la falta de lineamientos internacionales para medirlos y el hecho de que las operaciones militares se mantienen secretas hacen que los cálculos no siempre sean precisos. Tampoco existe un marco legal para atribuir responsabilidad. Se necesitará un esfuerzo internacional de científicos y legisladores para desarrollar nuevos lineamientos. Estados Unidos respalda las guerras en Ucrania y Gaza, pero el Pentágono asegura que toma la amenaza del cambio climático con seriedad. En nuestra estrategia nacional de defensa estipulamos claramente que como fuerzas armadas debemos adaptarnos y estar listos para enfrentar la serie de desafíos que representa el cambio climático. Los investigadores entrevistados subrayaron que además de mitigar los efectos medioambientales y climáticos de las guerras, se debe priorizar el resolver las crisis humanitarias y el sufrimiento de los civiles. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.